hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando señores jaymel candelario es cambiado a los cops de chicago y otra pieza clave se le va a los yankees de nueva york y estaremos hablando de jose urquidy que ya pronto estará con los astros de houston sigue pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en strike tirándole y para aquellas personas que siempre preguntan por nuestro canal de biografía aquí lo tienen mega curry 25 el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que espero tu apoyo por ahí en el día de hace dos días atrás subí la biografía de roberto alomar señores ese gran jugador puertorriqueño uno de los mejores segunda base y salón de la fama de la grande liga así que vayan a ver esa biografía que está exquisita y habiendo dicho esto vamos a pasar con la información de este vídeo que es un poco corta porque porque esto es de última hora señores y este cambio yo no lo podía dejar pasar para mañana porque mañana vienen muchos cambios más porque mañana ya es la fecha límite que es el 1 de agosto creo que está hasta la 4 o hasta las 6 de la tarde los equipos tienen para hacer todos sus cambios y yo sé que mañana en la mañana la mlb se va a poner loca con todos los cambios que van a ver así que vamos a hablar de los siguientes señores joseul kiddy ustedes saben que este lanzador de los astros de houston no no estaba disponible el año pasado en la serie mundial hay aún así el equipo de los astros ganó campeón qué pasa que ha estado fuera por lesión y al parecer el equipo de los astros de houston recibe buenas noticias acerca de su lanzador dice por aquí durante una entrevista con el periodista brian mctagher de mlb.com el lanzador mexicano joseul kiddy dio una buena noticia sobre su próximo regreso a la grandes liga el oriundo de mazatlán sinaloa méxico aseguró que ha superado su lesión del hombro y se unirá a la rotación de los astros de houston a partir de este fin de semana próximo cabe mencionar que joseul kiddy no lanza en la mlb desde el 4 de abril debido a una inflamación en el hombro que obligó los astros de houston a colocarlo en la lista de lesionados de 60 días sin embargo el lanzador de 28 años de edad dijo estar listo para volver a subir a la lomita y todo parece que será contra los yanquis de nueva york en la gran manzana o sea que en la próxima serie que se estará enfrentando houston contra los yanquis me imagino que el fin de semana joseul kiddy tomará la pelota y hará su regreso desde el 4 de abril tras su lesión joseul kiddy solamente pudo ver acción durante seis partidos en 27 entradas y dos tercios de labor como abridor fue desactivado registrando una efectividad de 5.20 y un récord de dos ganados y dos perdidos dice por aquí que además o a pesar de que su nombre sonaba para salir de cambio en esta fecha límite la directiva de houston por no darle salida al mexicano quien acumula cinco temporadas de experiencia en las menores todas con los astros de houston y en las mayores no lo van a cambiar o sea se van a quedar con él ahora como dicen una cosa dicen otra cuando viernes mañana le ofrecen algo bueno por él y lo cambian así porque así son las cosas y pasando señores con la verdadera información la información que salió de última hora y es que los yanquis de nueva york dejan ir a otra de las piezas que necesitaban en su equipo vamos a hablar del dominicano jamel candelario que en el día de hoy fue cambiado señores a los cop de chicago anunció su ex equipo los nacionales de washington y vamos a escuchar esto dice por aquí los yanquis de nueva york parece que se irán con la mano vacía este año en el mercado de cambio de la mlb o al menos sin las piezas que estaban buscando pues el lunes otro más de los jugadores que intentaban negociar o sea hoy fue cambiado a los cop de chicago y es jamel candelario de los nacionales de washington dominicano y le cae como anillo el dedo a los cop de chicago señores la noticia la dio a conocer el periodista de espn jesse rogers quien a través de twitter indicó que los nacionales de washington habían cambiado a candelario a los cop de chicago el cambio de james candelario a los cop de chicago es otro fuerte golpe para los yanquis pues el equipo del bronce había sido mencionado en rumores de ir seriamente por el dominicano de los nacionales nacionales de washington y debían hacerlo porque porque ellos donna son seleccionó por la temporada completa pero qué pasa los yanquis están ahí se quedan ahí frenado en el aro al parecer ellos no quieren cambiar a nadie y lo que ellos están dando al parecer no está gustando pues ya van cuatro peloteros de lo cual ellos estaban vinculados que habían hecho conversaciones con los dueños de equipo y terminan cambiándolo para otro lado al parecer los yanquis no están ofreciendo piezas clave por los cambios que ellos quieren esto después de que no lo han arenado y cardenales de san luis cerrarán la puerta a un posible cambio por lo que candelario jamel era un plan b para los yanquis y ya ni eso podrán tener porque porque ya es parte de los cop de chicago dice por aquí que la noticia claro es extraoficial hasta que entre en el log de mlb pero por el momento todo indica que candelario con su promedio de 258 y 16 cuadrangulares será un cops para lo que resta de la temporada roger no dio más detalle del cambio y seguro estos saldrán más adelante o sea lo más lo los jugadores por lo cual han cambiado y eso por otro lado para cops 8 juegos fueron suficientes para darle la vuelta a la temporada pues gracias a su racha de 8 partidos en forma consecutiva se fueron de vendedores a compradores o sea por ello ganar 8 partidos en forma consecutiva señores ellos iban a vender porque ustedes ustedes saben que los rumores de que iban a vender a marcus trowman a cody bellinger pero al ello ganar 8 partidos en forma consecutiva dejaron de ser vendedores y fueron a comprar y miren aquí los resultados james candelario llega a este equipo y dice por aquí señores que esta es una de las de las divisiones más débiles en la mlb seguro podrán pelear un puesto en los playoff con candelario en el equipo y que hay estas felicidades para james candelario que sale de los nacionales de washington esperemos que en los que pueda seguir creciendo y que lo que resta haga un buen trabajo para que el año que viene puedan firmarlo ellos nuevamente así que señores ahí está espero que ustedes comenten si tienen algo que agregar que yo no haya dicho acerca de este cambio lo pueden hacer por ahí debajo y como siempre señores los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en strike tirándole yo sé que hoy lo que queda de hoy mañana va a ser un día muy ajetreado con muchos cambios de última hora así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima